qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos yo soy daniel colino de cocina este jr yo te quiero contar cómo hemos instalado esta campana en recirculación y es que hay muchos casos en los que puede ser una muy buena solución por ejemplo en el que estamos hoy esto es una reforma integral en un piso pero claro que ocurría se han cambiado de zona todas las ubicaciones de este piso y no coincidía era demasiado recorrido sacar la extracción de los humos al exterior a las antiguas canalizaciones qué decisión tomamos tomamos la decisión de elegir esta campana de elica el modelo ilusión pero le hemos añadido esta pieza que tenemos aquí que la hemos elegido en color negro para hacer la recirculación y es que aquí están los filtros que hacen que el que los humos los vapores que aspira la campana pasan a través de un conducto se filtran y los devuelven otra vez dentro de la estancia sin ningún tipo de olor y reteniendo todas las grasas y todas las impurezas que tiene el aire claro esto puede ser buena solución si estás como te digo en la reforma un piso no te coinciden las tomas pero también estamos instalando lo mucho tanto en viviendas como en edificios que tienen la certificación passive house y que no se pueden sacar los humos hacia el exterior y ahora que te he contado todo esto quiero hablarte un poco de las medidas porque claro hay que tener mucho cuidado la instalación porque esta pieza tiene que cumplir una medida mínima hacia la campana porque si no estaría volviendo a absorber el mismo aire que se echa y se viciaría que distancia tiene no te la voy a decir por de este modelo porque te recomiendo que depende qué modelo que marca y qué campana elijas te fijes en ese dato pero es súper importante y además hemos elegido este modelo porque sólo necesita 16 centímetros en el interior por lo tanto ya teníamos 6 centímetros en la parte superior 10 que descuelga la pieza que hemos dejado aquí en la campana para poder integrar los motores y con muy poca distancia y muy poco falso techo haciéndole sólo esta bajadita hemos conseguido instalar esta península que mira hacia el salón que queda tan bonita que por cierto tienes el programa completo nuestro canal de youtube y así resolver el problema de la extracción de humos espero que este consejo te haya servido sé que si estás en la reforma de un piso y vas a cambiar por completo todas las instalaciones esto puede ser una gran ventaja yo soy daniel colino nos vemos el próximo vídeo adiós y